Esta noche en Nuevo León, el Ahora Nacional, presentaremos la vida y obra de Antonio Tanguma, el rey del acordeón, a 30 años de su partida. Recordaremos al decano de la radio, Enrique Ávila Rubí. Y conoceremos la historia de vida de Poncho Saldaña. Todo esto y más en Nuevo León, el Ahora Nacional. Cuna del béisbol y de la radio. De hombres ilustres y universales, trabajadores, apasionados y alegres. Amorosos, dedicados y sin miedo. Tierra fértil de lugares únicos e inigualables. De monumentos naturales y creados por los hombres. De exquisita gastronomía, a la leña o al carbón. Con un sol travieso, que salta de patio en patio, y que reúne a la familia, echando taco y relajo. Los retos, los triunfos, las novedades de nuestro estado y más. Nuevo León, en la Ahora Nacional. Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Nuevo León, en la Ahora Nacional. Les saludamos Porfirio Medellín. Y Fernanda López. Le hacemos una cordial invitación para que nos acompañe durante la próxima media hora, porque hemos preparado un programa que seguramente será de su agrado. La humanidad, desde sus inicios, ha enfrentado plagas que diezmaron pueblos enteros. A través de la historia, las enfermedades infecciosas han desempeñado un papel importante en el bienestar de las naciones. Algunas han desaparecido. En otras, los agentes causales han mutado y nuevas han surgido. En la Edad Antigua fue la lepra. En la Edad Media fue la peste negra. Y hoy, en el siglo XXI, el SIDA. A finales de 1970, empezaron a detectarse casos esporádicos de una rara enfermedad, todos ellos con un denominador común. Infección por cándida albicans, en la boca y el esófago, acompañada de erupciones cutáneas en distintas partes del cuerpo, que correspondían a una forma agresiva de sarcoma de Kaposi, neumonía por neumocistis carini y, en algunos casos, daños neurológicos, y una supresión del sistema inmunitario inexplicable. Estos casos aparecieron en lugares tan distantes como Portugal, Haití, Francia y Estados Unidos, pero no se tuvieron en cuenta. Fue el 5 de junio de 1981 la primera vez que se habló oficialmente de la enfermedad cuando Gautier, Siegal y Masur de la Facultad de Medicina de la Universidad de California publicaron en el reporte semanal de Morbilidad y Mortalidad del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, el informe de cinco casos de jóvenes homosexuales estudiados en tres hospitales diferentes de Los Ángeles, que presentaban neumonía por neumocistis carini. El sistema inmunológico de estos jóvenes estaba debilitado o casi desaparecido, y no había ninguna razón que lo justificara. No se frecuentaban entre ellos, no tenían amigos comunes y no tenían conocimiento de enfermedades similares entre sus compañeros sexuales. Los autores del trabajo asociaron estas manifestaciones con una modificación celular adquirida no descrita hasta el momento. El 24 de septiembre de 1982, durante un encuentro de la Food and Drug Administration sobre productos de sangre, Bruce Voller, exdirector de la National Gay Task Force, propuso llamar a la nueva enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Desde entonces y hasta la fecha, este virus ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas en todo el mundo. Casi un millón de estos eran niños. El registro de casos de VIH-SIDA en México se ha fortalecido a partir de 1986, que se registran de manera sistemática. Actualmente se cuenta con información epidemiológica que es pública y accesible, y permite evaluar el comportamiento de la epidemia. El portal del Gobierno Federal de México, en su apartado de la Secretaría de Salud, reporta que, según datos de SIDA y la Dirección Nacional de Epidemiología, de 1983 al segundo trimestre de 2019 en nuestro país, el número de casos notificados con SIDA y VIH es de 207,369. Durante el 2019 se registraron un total de 7,668 casos, 2,838 de SIDA y 4,830 con VIH. Estados con la mayor tasa de casos nuevos son Veracruz, con 375, Estado de México, con 358, y la Ciudad de México, con 306. En Nuevo León, durante el primer trimestre del 2019, se registraron 79 casos de SIDA, 41.07% superior a la que se tuvo en ese lapso del 2018, que fue de 56 casos. 67 fueron destacados en personas del sexo masculino y 12 en el sexo femenino. En la Cumbre Mundial de Ministros de Salud de 1988, dentro de los programas para la prevención del SIDA, se declaró, a 1988, como el Año de la Comunicación y la Cooperación sobre el SIDA. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud propuso que el 1 de diciembre se declarase Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La propuesta tuvo el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde ese entonces, han seguido la iniciativa, gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de todo el planeta. En 2011, ONU-SIDA decidió cambiar el nombre Día Internacional de la Lucha contra el SIDA por el Día Internacional de la Acción contra el SIDA, por considerar que la palabra lucha tiene una connotación bélica. Para este 2019, el lema del Día del SIDA es Las comunidades marcan diferencia. Esto debido a que las comunidades están haciendo llegar servicios importantes y contribuyen en la prevención, orientación y tratamiento del VIH. También brindan acceso al tratamiento, garantizan la confidencialidad de los servicios relacionados con las pruebas del VIH y asegura que la gente tenga a su disposición las herramientas de prevención que necesita. Las organizaciones de la comunidad son muchas veces el único medio de apoyo en algunos de los entornos más hostiles. Por esto y más, las comunidades marcan la diferencia en el Día Mundial del SIDA y todos los días. Nuevo León en la Historia 3 de diciembre, 1827 Nuevo León en la Historia Muere en Palacio Nacional En la Ciudad de México El ideólogo de la independencia, Fraiser Bando Teresa de Mier Uno de los platillos que no pueden faltar en la cocina del norte de México es el machacado a poco no, Pilo. Así es, y creo que ya hasta me dio hambre. Y para hablarnos al respecto, nos acompaña Rafael Ríos, cronista de Ciénega de Flores. Te recibimos con gusto esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Es un honor aquí estar con ustedes. Vamos a hablar de los orígenes del machacado con huevo del municipio de Ciénega de Flores. Definitivamente es un platillo que se acostumbra más en el almuerzo y que tiene como ingrediente principal la carne seca. ¿Cómo es el proceso para elaborar este platillo? ¿Cómo se le ocurrió? Pues tenemos que remontarnos a 1926 con la construcción de la carretera en el tramo Monterrey-Laredo. Ahí la señora Fidencia Quiroga Chavarría y su esposo Reinaldo Quiroga ponen un modesto restaurancito. ¿Qué sucede? Que les empezó a gustar mucho el machacado con huevo. Su fama crece a raíz de que Ciénega de Flores se convirtió en una parada obligatoria para la persona que iba de Monterrey a Laredo. Llegaban a almorzar a Ciénega de Flores. Fidencia Quiroga Chavarría empezaba a cortar esa carne secada al sol en trocitos más pequeños con una chita y luego la empezaba a desmenuzar. Después pues el machacado tiene un proceso. La carne ya desmenuzada se pone a freír en un acero con manteca de puerco y empieza la carne a agarrar ya el sabor de la mantequita de puerco. Ya cuando está ahí freída le tienen que poner una salsa. La carne se empezaba a absorber todos estos olores, todos estos sabores y se añadía al final el huevo. El machacado no debe quedar muy seco. Es por eso que se prepara la salsa. Sí, para que quede así. Y aparte pues te hace rendir más la carne porque todo eso se absorbe, todos estos sabores se absorben en la misma carne y eso es lo que le da la particularidad del machacado con huevo de Ciénega de Flores. Y antes de mezclarlo con el huevo, la carne seca lleva un proceso de mucha paciencia y me imagino que también influye el clima, un clima seco. ¿O qué factores deben de influir para el proceso de elaboración? Antes se hacían unos zarzos, le llamaban, eran cuartos de tela que le llamaban mosquitera y demás. Se ponían algunos alambres y se empezaban a colgar. Esos milaneses que ponían a sacar o las cecinas que le llamaban, que lo asalaban, pues para deshidratarlo. Ahorita ya los procesos no son así. Ahora ya pues si quieres tú tener carne seca con una calidad, TIF, pues tienes que ir a los rastros TIF. Y hay una variante en este platillo porque pensamos que el machacado a la mexicana es el machacado tradicional, pero no es así. No, porque hay la carne con el huevo, el machacado tradicional que acabo de decir, el machacado a la mexicana y también hay otros platillos con carne seca como el atropellado y también hay otro platillo que es el caldillo. Y el caldillo es la carne seca en caldo. Estaba viendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, la cecina, cuando la están preparando, se le humecta manteca de cerdo. En este caso, a la carne seca que se hace en ciénaga de flores antes de ponerla en el sol, ¿cuál es el proceso? ¿Solamente es pura sal? Se sala y se cuela. No podemos atribuirle la carne seca exactamente a ningún municipio porque nuestras etnias ya hacían ese proceso, es más antiguo de lo que se cree. Lo que sí sabemos es que es un platillo muy mexicano. Nuevo León no es el único estado que lo consume. Hay variantes de estos platillos en otros estados, ¿verdad? Claro que sí. Inclusive he visitado algunos hoteles o algunos restaurantes donde entre sus bufés y sus platillos ofrecen el machacado con huevo de ciénaga de flores. Así con ese nombre. Entonces, es la capital del machacado con huevo ciénaga de flores. Es una tradición que yo creo que ahorita nos aclara mucho que la forma de prepararse es muy importante que la gente lo conozca porque hasta en la misma comunidad regiomontana hay confusión de cuál es la preparación exacta y correcta de este platillo tan peculiar del norte. Claro que sí. Rafael Ríos, cronista de Ciénaga de Flores, ¿algún otro dato que se nos esté pasando del platillo de esta noche el machacado? No, pues nada más invitarlos que cuando pasen por ahí por Ciénaga de Flores lleguen a degustar este platillo típico. Cualquier vueltecita, pues si no estamos muy lejos, aquí estamos a unos 30, 40 minutos y no hay mucho tráfico. Por allá los esperamos y les hacemos la invitación a Ciénaga de Flores. Sin duda, Porfirio, ¿el otro fin de semana? Nos vamos para allá. Nos vamos para allá. Muchísimas gracias. Gracias y felicitaciones. Lo mencionábamos también que se está viendo una nueva generación de cronistas y es un placer que se empapen de esto, de la historia, de lo nuestro, para pasarlo de generación en generación. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nuevo León en la historia. 5 de diciembre, 1989. Nuevo León en la historia. Muere en Monterrey, Nuevo León, Antonio Tanguma Guajardo, el rey del acordeón, compositor de melodías como El Cerro de la Silla, Evangelina, entre otras. Yo en el acordeón lo aprecio como apreciar a mis hijos, a mi familia. Lo quiero. Lo creo que hasta le he dado beso a mi corazón. Antonio Tanguma Guajardo Antonio Tanguma Guajardo nació el 26 de enero de 1903 en el grullo China Nuevo León. Hijo de Teófilo Tanguma, originario de General Bravo y Victoria Guajardo de China Nuevo León. Desde pequeño, Antonio mostró interés por la música, pero la situación económica familiar no le permitía la adquisición de un acordeón. Pasó el tiempo y el joven Tanguma comenzó a trabajar en el rancho de Don Guillermo García Welch. Y gracias a este que le realizó un préstamo, compró su primer acordeón que le costó 20 pesos. Ya con el instrumento en casa, ensayaba día y noche hasta sacar sus primeros acordes. Al poco tiempo, el acordeón se descompuso quedando irreparable. Tanguma siguió trabajando en el rancho con la firme intención de juntar un dinerito para irse a Estados Unidos. Varios meses después, decidió irse a Terán. Tomó una botella de agua, unas cuantas tortillas y emprendió el viaje a pie. Tres días más tarde, llegó a la estación de tren del municipio de Los Ramones. Desembolsó los dos pesos que la acompañaban y abordó un vagón que lo llevó hasta Reynosa. Posteriormente, llegó a Corrales, donde fue contratado en un rancho para desenraizar y tumbar mezquites. En este empleo logró juntar 12 dólares, con los cuales inmediatamente fue al aredo para comprar un nuevo acordeón. En 1932, regresó a China, Nuevo León, en donde siguió trabajando en la labor y ensayando la ejecución de su instrumento. En 1933, contrajo nupcias con María de Jesús y procrearon 14 hijos. En 1938, con 35 años de edad, decidió dedicarse de lleno a la música y migró a Monterrey para probar suerte. En ese mismo año, vio a la luz su primera composición titulada De China a Bravo. En 1945, viajó a la Ciudad de México con un vasto repertorio de canciones propias. Comenzó a tocar en restaurantes y cantinas con poco éxito, lo que lo obligó a regresar a Monterrey para seguir trabajando y componiendo. En esta tierra nacieron polcas, xotices, redobas, valses y guapangos, por ejemplo, el Cerro de la Silla, Evangelina, Naranjo, Blanca Nelly, María de Lourdes, entre otras, convirtiéndose así en el pionero de este género. Con el paso de los años, Tanguma obtuvo reconocimiento nacional e internacional. Sus polcas, redobas, xotices y guapangos poco a poco fueron incluidas en los bailables de generaciones enteras de niños en miles de escuelas de todo el norte del país. Antonio Tanguma Guajardo falleció el 5 de diciembre de 1989. Su nombre ha quedado inscrito en la historia cultural de nuestro estado, en la historia más profunda y definitiva, en la de los sentimientos y de las emociones compartidos colectivamente. Él le dio trayectoria y contenido al instrumento musical más arraigado en nuestros bailes y canciones regionales, el acordeón. El acordeón que vino de Europa, que se esparció por toda América, pero que se llenó de gozo e identidad propia al ser ejecutado por don Antonio Tanguma Guajardo. Gracias por continuar en sintonía de Nuevo León en la Hora Nacional. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros vía telefónica en el número 81-2020-2513. Continuamos con más. Enrique Ávila Rubí nació el 14 de febrero de 1936 en Sombrerete, Zacatecas. Inició su carrera como locutor a los 23 años de edad en la XCKS de Saltillo. Pocos años después, emigró a Monterrey en busca de una oportunidad en la XCT. Se recibió como abogado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Enrique Ávila Rubí colaboró como actor en algunos capítulos. Narré muchas novelas de la serie de Porfirio Cadena, El ojo de vidrio. Hice papeles de algunos personajes en ellas también. La historia de Porfirio Cadena alcanzó tal popularidad que se transmitió en Chicago, Los Ángeles, Nueva York, así como en Venezuela y República Dominicana. 54 años de su vida fueron entregados a la XCT, mejor conocida como la Té Grande de Monterrey, contando con espacios informativos, entre ellos Enlace 99, espacio fundado y conducido por él, escuchado por miles de radioescuchas a quienes gestionaba apoyo. Sus más de tres décadas de transmisiones en la radio, a través del noticiero Enlace 99, fueron reconocidas en 2015 en el Aula Magna del Centro Cultural del Colegio Civil, en donde compartió un emotivo mensaje sobre la profesión que desempeñó durante décadas. Mira, el mejor recuerdo que yo creo que podemos tener todos los que estamos en el micrófono, todos los que estamos en el medio de comunicación, es la congratulación que tenemos con la gente, con el auditorio, servir para ellos. Yo creo que todos los días reflexionamos, hice bien mi papel el día de hoy, orienté bien, informé bien. Yo creo que esa es la anécdota, es el recuerdo, es la vivencia de todos los días que tenemos los que estamos en el medio. Don Enrique Ávila Rubí, falleció el pasado jueves 21 de noviembre a los 83 años de edad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Descanse en paz. Nuevo León, en la historia. 4 de diciembre, 1919. Nace en Monterrey, Nuevo León, Santiago Roel García, abogado, escritor y exministro de Relaciones Exteriores de México. En Monterrey no todo es música norteña, también queremos rock. Precisamente esta noche nos acompaña una voz reconocida en el mundo de la radio, por dar pauta a cientos de bandas que encienden los sentidos de la audiencia. Aunque se sigan rolando los años, por sus venas seguirán corriendo el rock y el heavy metal. Gracias a Poncho Saldaña por acompañarnos esta noche en Nuevo León, en la Hora Nacional. Bienvenido. Gracias, todo un honor y saludos para toda la gente que está escuchando por todo el estado. Y pues un placer poder estar aquí y mil gracias por la invitación. Poncho Saldaña, ¿cuántos años tenías o cuándo fue el momento cuando sentiste la adrenalina del rock? Desde niño siempre fui apasionado. Mi papá me daba domingo para ir a comprar dulces o juguetes. Lo guardaba y ahí me iba a comprar los discos sencillos de lo que estaba de moda. Por ejemplo, el primer disco que compré fue el de Mendocino, del Quinteto de Kirk Douglas. Esto fue en 1968 y al siguiente año, en el 69, compré el segundo sencillo que fue Paranoico, de Black Sabbath. Y ahí me fui yendo, ¿no? Hasta luego ya mi papá vio que me gustaba la música y me empezó a dar un poquito más. Y alcanzaba a comprar un LP yo muy emocionado, ¿no? Y me compré una tornamesa, me compré una casetera y ahí grababa. Y luego un amigo en una caja de zapatos hizo un mezclador y pude conectar un micrófono. Entonces ahí hacía mis primeros pininos, no sé, a mis 12, 13 años. Y luego me tocó viajar a Estados Unidos a estudiar a Glenwood Springs, Colorado. La señora con la que yo estaba de intercambio, me encantaba verla cómo hacía su programa de radio. Y entonces un día me dijo, ¿quieres hacer un programa? Le dije, me encantaría. Bueno, pero se va a llamar La Hora Mexicana. Le dije, pero es que a mí me gusta el rock and roll. ¿Qué voy a hacer? Y dice, bueno, pues es lo que podemos hacer. Total, a mi papá me mandó discos de Vicente Fernández, el Marachi Vargas de Tecatitlán. Y así empecé a hablar de la música mexicana, ¿no? Pero yo no estaba contento porque, pues, obviamente yo quería rock and roll. Y un día se me ocurrió hacer un programa hablando sobre músicos que tenían ascendencia mexicana. Entonces empecé a hablar de Richie Valens, de Rudy Martínez y así. Le interesó al director de la radio y a los dos meses el programa ya era de rock. Y justamente por este tipo de oportunidades en Estados Unidos es que te inspiras a hacerlo aquí en Nuevo León. Claro, estaba yo todavía indeciso que estudiar, ¿no? Regresé de estudiar el high school en Estados Unidos y lo primero que dije, quiero estudiar la carrera de comunicación. ¿Cómo se da tu primera oportunidad en la radio aquí en nuestro estado? Hice una pauta basada en un programa que se llamaba American Top 40. Se tocaba en todos los Estados Unidos, bueno, en todo el mundo. Y eran las 40 éxitos de la semana, ¿no? Entonces me inspiré mucho y ahí sí se me ocurrió hacerlo de museo de rock con un amigo llamado Alejandro Porras. Estábamos en mi casa, sacamos. Dije, ¿táete estos discos viejos? Yo me tengo los míos y ahí empezamos. Entonces mi amigo dice, oye, toda esta música es como un museo. Y yo, eso es. Es el concepto que ando buscando, museo de rock. Esa es la palabra, ese es el concepto. Y ahí empezamos a diseñar el concepto. Fui a mostrarlo a, se llamaba Radio Monterrey, la estación en aquel entonces, lo que ahorita es la invasora. Fui y me dieron la oportunidad. Me dijo, el sábado empiezas, consíguete clientes, los conseguí. Pero dije, ay no, tenía 500 watts de potencia nada más, era muy poquita la fuerza. Fui a Estero 7 y me dieron la oportunidad. Y me dijo, ¿pero tienes clientes? Sí, ya tengo clientes. Bueno, entonces empiezo a hacer viernes. Y no me presenté en Radio Monterrey. Me anunciaron, me senté el 11 de febrero de 1983. En Estero 7 empezó el primer programa de museo de rock. Y desde entonces, pues no he parado. Aquí estamos. Nuevo León es un estado con diversidad musical, pero con géneros muy, muy nuestros. Tenemos la música norteña. ¿Cómo ha sido el proceso para seguir cautivando a generaciones con el paso de los años, precisamente con el rock? Por la misma actitud. Pues a mí me gusta mucho escuchar el Chotis, me gusta mucho la Polka. Me encanta la música norteña, me gusta mucho escuchar la habilidad con la que tocan en el acordeón. Ciertos músicos, por ejemplo, de repente cuando sacan música de los Montañeses del Álamo, me emociona. O sea, se me hace muy interesante la música. Y es parte de la actitud, ¿no? Entonces a mí es una actitud, pero pues pasada rock and roll. Fue lo que ha mantenido esta llama encendida, ¿no? Algo que te caracteriza es el saludo. El jejejei. ¡Jejejei! ¿Cuál es la historia de ese saludo? Ah, bueno. Estábamos en la cabina de Estero 7 en 1987, 88. No recuerdo exactamente el año. Todavía no existía la transmisión de CDs. Entonces estábamos transmitiendo con discos LP. Y estaba viendo el surco con la aguja. No había cue, estaba descompuesto. Entonces más o menos a simple vista íbamos, ya se va a acabar la canción. Y entonces en eso me dice el operador, ¡se acabó, se acabó! Y me voy corriendo a la cabina de locución. Y no me acordaba que había tirado yo mismo agua en el piso. Entonces donde entro corriendo, me resbalo. Y va a decir, ¡estamos en el museo de rock! Y me resbalé. ¡Jejeje! Y me dijo la parada, ¡oye, se oyó padre, se oyó fresco! Y ahí se quedó ya, ¿no? A ver, perfecciona. Entonces me acordé de la canción de I Can Get No Satisfaction de Rolling Stones. I Can Get No... ¡Jejeje! Entonces lo arreglé ahí y ya se quedó. Y desde entonces está, ¿no? ¿Cómo nace la idea de Rolando los Años? Un proyecto que te ha dejado muchas satisfacciones. Esto nació precisamente en Glenwood Springs, Colorado, en high school. Había un área... Entonces había una rocola. Y esta rocola se había descompuesto y nomás tocaba dos canciones. Una era Walk This Way, del grupo Aerosmith. Y la otra era Play That Funky Music, del grupo White Cherry. Entonces, pues, o escuchabas una o escuchabas otra, le echabas a la rocola y nomás tocabas esas dos canciones. Entonces dije, algo, algo va a pasar. Y entonces veía pasar a la gente caminando, a los muchachos, a los compañeros. Y los veía con el ritmo. Y tan, 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 tan. Y dije, alguna vez, alguna vez algo va a suceder con esto, no sé qué. Entonces, regresando de allá y veo, entrando a la carrera, nos formamos todos y veo que de repente estaba llevando una banda, ¿no? Y todos bailando. Entonces dije, y si ponemos un evento de música bailable con esos dos temas que lo puse. Y de ahí salió, ¿no? O sea, ya se quedó. ¿Con qué palabras puede describir los más de 35 años de trayectoria en la radio? Satisfacción, realización y paz. Y de tantas satisfacciones, has llegado a conocer íconos del rock y te has tomado fotografías con ellos. ¿Has tenido experiencias? Muchísimos, a Dios gracias, muchísimos. Sí, he tenido oportunidad, no solamente aquí en Nuevo León, sino en diferentes partes de México y Estados Unidos. Antes que no había conciertos en Monterrey, pues viajaba mucho a... El dinero que juntaba, en lugar de comprarme ropa o cosas, lo juntaba para viajar a ir a ver conciertos. Sobre todo aquí a Houston y a Dallas, que era lo más cercano, ¿no? Nos íbamos en un autobús y íbamos al concierto. Y ahí dormíamos y se acababa el concierto y de regreso, pero así vimos muchos y tuve una oportunidad de conocer mucha gente. Tuve la oportunidad de tomar una foto con los Rolling Stones. Entonces, platicamos de Dee Snider, que casi estuvo a punto de estar en TV Nuevo León, pero desgraciadamente no pudo llegar. Mi ídolo, que es Ian Anderson de Jethro Tulli. No, 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 no voy a terminar. Scorpions, Death Leopard, muchísimos, muchísimos, muchísimos. He tenido la oportunidad de entrevistarlos y al mismo tiempo tomar fotos. ¿Cuáles son los planes a futuro de Poncho Saldaña en la radio y en la vida personal? Pues seguirle un rato más todavía. De hecho, probablemente ya lo de al máximo va a llegar un momento ya muy pronto donde ya no voy a seguirle por prescripción médica. Porque son 24 años de estarte levantando a las 4 de la mañana y ya no es muy apropiado para un problema neurológico que tuve. Entonces, voy a cambiar el horario, a estar de mediodía y seguir un rato más hasta que Diosito me mande llamar. Espero que mis últimas tres palabras en este planeta sean jejeje. Gracias a Poncho Saldaña por habernos acompañado esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional y Fernanda, un grito estaría genial también antes de despedirse. Así es, queremos agradecer, terminar de agradecer por ser maestro de muchos locutores que estamos de este lado. Muchas gracias Fer, Pilo, muchas gracias a todo el auditorio de la Hora Nacional, mil gracias y amo Nuevo León, toda la vida he vivido aquí y es para mí un enorme placer estar con ustedes y con todo cariño. Ahí les va mi saludo. Y que sigan rolando los años. Rock and roll. Gracias. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Nuevo León en la Hora Nacional. Se despiden de ustedes Fernanda López y Porfirio Medellín. Recuerde que el próximo domingo a las 10.30 de la noche tenemos una cita en su estación favorita. Buenas noches. Controles técnicos, Omar Castillo y Roberto Rodríguez. Relaciones públicas, Mario Vasconcelos. Guión y producción, Manuel Uribe. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción general del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Ahora, con el debido respeto, escuchemos el himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el brindón. Y retienden sus centros la tierra, al sonoro un poquito en el mundo. Y retienden sus centros la tierra, al sonoro un poquito en el mundo. Si no, patria, tu sienes de oliva, de la paz en la sangre divina, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más de usar un extraño enemigo, profanando su planta a tu suelo, en su patria que herida en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Y retienden sus centros la tierra, al sonoro un poquito en el mundo. Y retienden sus centros la tierra, al sonoro un poquito en el mundo. Patria, patria, tus hijos te aburran, exhalar en tus alas su aliento. Si el clarín con su bélico acento, los convocaré bien con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para el fin de victoria, un sepulcro para ellos de honor. Un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprescate al brindón. Y retienden sus centros la tierra, al sonoro un poquito en el mundo. Y retienden sus centros la tierra, al sonoro un poquito en el mundo.